Nuestro planeta está cambiando, lo estamos destruyendo y quien más sufre este maltrato al planeta no eres tú, ni tampoco soy yo. Hay muchas personas pobres necesitadas que viven realidades diversas, que están sufriendo las consecuencias. Por otro lado, cada vez más se están exigiendo diversas especies de animales. Con residuos plásticos estamos contaminando ríos, mares, la atmósfera y todo el medio ambiente. Estamos sobreexplotando los recursos naturales, estamos destruyendo la creación que Dios nos dio. Todo esto genera a nuestro alrededor pobreza, enfermedades, hambre, sed, sufrimiento y mucho dolor. ¡Para ya! ¡Cuidemos al planeta! ¡Eso es importante! ¡Tú nos importas!